La noche está fría si tú no estás Mi cama no es la misma cuando te vas Hoy yo quiero perderme Todo lo que tenga que ver con vos Y olvidar todo lo que nos pasó Quiero hacer un cielo para los dos Déjame decirte Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por tocarte Besarte, abrazarte y volver a desnudarte Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por amarte Amarte, cuidarte, escucharte y volver a acompañarte En ti puedo encontrar la ternura y la diablura Algo travieso que me hace volar Si yo pudiera explicar lo que siento Diría que es algo muy perverso Y tu forma de ser me cautiva Si yo pudiera las estrellas te daría Mi corazón pa' ti y todo lo que tengo Si pudiera darte el mundo sin medidas te lo dejo Algo me falto lo daré Te invito a sacar tu timidez Déjame contarte Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por tocarte Quiero tocarte Besarte, abrazarte y volver a desnudarte Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por amarte Cuidarte, escucharte y volver a acompañarte Estamos en la cama los dos Empezamos a hacer el amor Desnudos la pasamos mejor Que empiece la acción bebé Ella es bellaca, ella es una diabla Siempre se enloquece, ella nunca para No pide permiso para salir a bailar Se toma un tequila y empieza a vacilar Y yo estoy loco por sus besos Bailan poco y me dan ganas de tocarla Vivimos en exceso No puedo dejar de amarla Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por tocarte Quiero tocarte Besarte, abrazarte y volver a desnudarte Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por amarte Amarte Cuidarte, escucharte y volver a acompañarte Mi corazón pa' ti y todo lo que tengo Si yo pudiera darte el mundo sin medidas Te lo dejo Que yo bebé, que yo me muero por tenerte Que yo me muero por amarte Que yo me muero por amarte Periodo Que yo me muero por ser